Fernanda Reyes Pedret dio a conocer a través de redes sociales y medios de comunicación que su tía Adriana Reyes, la última hija de María Rubio, partió de este mundo. María Rubio principalmente es recordada por el enorme y gigantesco papel que hizo como Catalina Krill en el melodrama Cuna de Lobos, producción realizada entre 1986 y 1987. La sobrina de Adriana Reyes escribió a través de su cuenta de Twitter un mensaje donde informó acerca de esta triste noticia. Ella señaló con nostalgia que después de esta pérdida ya no queda vivo ninguno de los cuatro miembros de la familia Reyes Rubio de la masa. Es una enorme coincidencia que la pérdida de Adriana ocurrió en el mismo mes en el que partieron su hermano y su padre, claramente con días y años de diferencia. Ella partió el 23 de noviembre, mientras que su papá Luis Reyes de la masa partió el día 26 pero del 2014. Por otra parte su hermano Claudio partió de este mundo debido a un fuerte incidente el cual tuvo lugar el 11 de noviembre del 2017. En su publicación Fernanda Reyes Pedret colocó una fotografía de sus familiares reunidos alrededor de la hija de María Rubio. Con sus propias palabras ella escribió este mensaje. Con esta misma foto les comparto que la familia Reyes Rubio de la masa ya está junta de nuevo en el cielo. Tía Adriana Reyes Rubio, te vamos a extrañar siempre, pero estoy segura de que estás feliz por encontrarte con tus padres y tu hermano. Un angelito más en nuestras vidas. Descanse en paz. Actualmente Fernanda Reyes participa como directora y actriz en una producción de Televisa llamada Contigo Sí. Además de informar acerca de esta triste noticia, Fernanda no detalló la causa de por qué su tía perdió la vida. Fernanda quiso hacer notar que ya no queda ningún miembro vivo de los Reyes Rubio de la masa, que ellos finalmente después de tanto tiempo ya se encontraban juntos de nuevo. Luis Reyes de la masa era escritor y guionista de Televisa, la televisora donde él también se desempeñó como gerente de supervisión literaria. Aunque el matrimonio terminó en divorcio, él estuvo casado con María Rubio y tuvieron dos hijos que eran Claudio y Adriana. El también investigador partió de este mundo en el 2014 de acuerdo con la esquela publicada por Emisiones Hermitaño. Incluso fue parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Autónoma de México, además de ser profesor del Instituto Andrés Soler. Claudio, el hijo del matrimonio Reyes Rubio, era director de escena y en 2017 se encontraba en una producción de esa misma televisora. Tristemente debido a un incidente automovilístico, él perdió la vida en la carretera México-Cornavaca. En este incidente también perdió la vida la actriz y directora Maru Dueñas. Tan solo un año después María Rubio perdía la vida el primero de marzo del 2018. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.